Ahí vamos, gracias, gracias. Ahora sí, por favor con ustedes, con cariño este toque especial de baile en esta intervención y apertura de estos dos tremendos convites. Maestros, el toque de ustedes para hacerlos bailar. Gracias por ver el video. Y de esta manera, aperturamos, inauguramos, abrimos la pista de baile para las parejas, los integrantes de cada uno de estos dos grupos de compites en la ciudad capitán de Guatemala, con toda la originalidad del occidente de nuestro país, del Quiché. Hablando del Quiché, ¡arriba el Quiché! La tierra de la familia Lainez, la tierra de Don Chevo Lainez, que ante las circunstancias, las situaciones de la vida, sigue y dice, presente, estoy para participar, para engalanar, para presumir y para decir que los conviteros que estamos presentes en las actividades de nuestra gente. Bueno, un año más de la presentación del Comité Original San José. Un año más donde se hace presente acá en el Mercado La Terminal, mostrando y vistiendo trajes tan elegantes, bailando al ritmo de la marimba, la voz de su libro. Bailando en la pista de baile, en el Mercado La Presidenta, el Convite Original San José. Muchas gracias, Javilias, público presente. Gracias por admirar, porque a través de la presencia, a través de sus aplausos, motiva a cada integrante a participar siempre de nuestras tradiciones. Las tradiciones que la historia de nuestros antepasados han dejado, que a través de los bailes, que a través de la danza, que a través de los trajes, que a través de cada rostro, representa, recordamos e impulsamos lo mejor de nuestra gente. Intercom RL, la nueva generación en cooperativas, también presentes. Ahorros, préstamos, servicios y varios. Para ustedes, con cariño. Gracias al Comité Profestejos, el Mercado La Presidenta de la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Por esta organización, Mili. Por estas tradiciones que se viven solo acá en mi querida Guatemala. Y también mostrando para todo el mundo lo que se disfruta en cada una de las presentaciones que los convites nos están mostrando. El compitio original San José, bailando al ritmo de la marimba en el Mercado La Presidenta, bailando y disfrutando con cada una de las melodías tocadas por la morenita, por la marimba, instrumento guatemalteco. Ahí estamos iniciando con el baile, aperturando lo que es esta fiesta y engalanando al Mercado La Presidenta. Con estos bailes, saludando... Y el saludo, y el saludo, cordial y de admiración a como lo hacemos en nuestra Guatemala con el sonar del son. Como podemos saber de los diferentes puntos cardinales que tiene nuestra madre tierra con ese mismo se aprecia cada punto donde sale el sol, donde duerme el sol, la parte de los océanos que rodea y que también nos da el privilegio de poder diferenciar entre un lado a otro lado los conviteros con el sentir amor, cariño y admiración al público presente también se unen para poder saludar y agradecer a cada quien. Tenemos en cuenta también el sacrificio el valor de cada traje, de cada participación y a como diría el menogato. No cualquiera se da el lujo de participar en el convite. Eso. Así es. Me llega. Gracias a Woody Brand Productions también a todos nuestros colaboradores y a todas las personas que han hecho posible este aniversario más. Gracias a todos los que están detrás de este evento. Gracias a todas las personas que están presentes. Gracias porque su presencia realza este aniversario. Gracias porque su presencia le da un toque de esencia a todas las fiestas que se está haciendo acá en nuestra querida Guatemala y también como en el mercado de la presidenta. Un año más de aniversario se dice fácil 65 años pero también es sacrificio es lucha para todas las personas que están detrás de cada uno de los organizadores. Muchas gracias a todas las personas que están bailando a todos los combineros que nos están dando este baile que nos están mostrando estos bonitos pasos y que están acompañando un año más a la presidenta Mercado de la Zona 1. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y participar una vez más el convite fundado desde 1991 con el cariño para el público para las familias de Misco y no solamente Misco sino de toda Guatemala y de todo el mundo al participar en diferentes lugares. Convite original San José. desde uno de los lugares claves de Misco desde la comunidad Zona 10 de Misco muchas gracias a los integrantes nuestro agradecimiento especial también por tantos años desde el Quiché ahora en la Zona 8 el original compite Zona 8 de Don Chevo Lainez la familia Lainez arriba la familia Lainez y adelante Don Chevo que por cierto aprovecho el agradecerle su sintonía todas las noches a Zabiega muchas gracias Don Chevo y también a toda la audiencia a toda mi audiencia desde la mera mera Radio Ranchera a las 18 horas 6 de la tarde estamos con las marimbas orquestas gracias por la sintonía a Carlos López el siempre igual ese soy yo muchas gracias a toda la audiencia también de Radio Éxitos 90.9 a toda máquina muchas gracias por sintonizar porque a través de esa sintonía seguiremos adelante en los medios de comunicación de Guatemala a las 8 de la noche a la orden también siempre igual arriba el mercado la presidenta arriba la zona 1 arriba los departamentos arriba el occidente arriba las costas de nuestra Guatemala arriba el oriente arriba el público presente y también para quienes posteriormente verán a través de la filmación de producciones Unibram Productions muchas gracias también a todos los infinitos del mercado de la presidenta a todos los que han aportado y a todos los visitantes para que disfruten de este magnífico evento que se está llevando a cabo acá en la zona 1 con dos tremendos convites bailando al son de nuestra marimba así que saludos a cada uno de ustedes que se la pase bien sean todos bienvenidos de las diferentes partes de nuestra querida Guatemala si usted viene del occidente si usted viene por allá de donde es Chichi Toto Tepán Chimaltenango y las zonas de la ciudad capital pues sean todos muy bienvenidos a disfrutar a disfrutar de este aniversario más de nuestra lupi ... C cabeza y